Ando tres veces, cuatro, cinco, casi siete que me tratas como quieres Y yo no pienso ya seguir en este juego Te he dicho unas mil cuatrocientas cincuenta y ocho veces Que no me trates de gritar frente a los plebes Pues mis amigos me dicen que estoy muy mal Que no me dejen magonear que ya es de más Yo no hago caso solo te quiero aclarar Que mi cariño para ti se terminó De tus desprecios y tus gritos harto estoy Tu madurez y tu interés no te dejan pensar Y si regresas yo te advierto tan solo serás Para en la cama estar Póngase abusada chiquilla La corporación Todo bien Cuando he llegado a la una, dos y media o hasta tres de la mañana Tú te molestas si te traigo serenata Sinceramente ya estoy harto y bien cansado De todos tus reclamos Y yo no pienso ya seguirte soportando Pues mis amigos me dicen que estoy muy mal Que no me dejen magonear que ya es de más Yo no hago caso solo te quiero aclarar Que mi cariño para ti se terminó De tus desprecios y tus gritos harto estoy Tu madurez y tu interés no te dejan pensar Y si regresas yo te advierto tan solo serás Para en la cama estar De tus desprecios y tus no te dejan cá Que mi cariño para ti se discussionsan De tus desprecios y tus cariño para ti se encuentro De tus desprecios y tus des side Gracias.